¡Suscríbete al canal! ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, pues estoy aquí en el suelo Buah, hasta miedo, ¿eh? Quédate quieto, quédate quieto ahí, bro Que me cuido con esto, ¿vale? Vale Acércate todo lo que pueda Vamos, vamos, métete en el coche, ¿eh? Ni te cure Al coche y nos curamos luego Vamos, ¿eh? ¿Esta? Vámonos Esta, ¿vale? Que te cura Vale Cuánta violencia Y aquí arriba hay más Madre mía Mira, mira, ahí tienen uno Muerto Vale, buenísima Remátalo Tío, ese tío está una vida, ¿eh? Ya está Muerto Vale, vente, vente, vente Te cuida, te cuida, que te atropella Vente, vente, subete, subete, Manuel Subete, Manuel Me subo Mira, aquí hay uno ¿Le dispara? ¿Le dispara de ahí? Ah, no, no hay nadie, ¿eh? Ah, sí En el arbusto, tío En el arbusto Mira, mira lo que hay en el arbusto ¿Qué cojones? Vale Te revimos, eh Te dan, te dan No, tenía que haber tirado la granada Buenísima, buenísima Oye, nos hemos hecho unas 400 Sí, tío, pero tenía que haber tirado Tenía que haber tirado, mira ¿Lo hemos hecho, qué?